Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con derivadas implícitas, vamos a hacer el ejercicio 39, y es igual a seno de x por y, recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alferes, recuerden que la derivada es con respecto a x, entonces nos va a quedar de esta forma, d sobre dx, y acá colocamos y, y esto es igual, recuerden que es derivada con respecto a x, y entonces acá colocamos seno de x por y, entonces seno de x por y, y vamos ahora si a hallar la derivada implícita, bueno entonces vamos a colocar acá, derivamos, entonces preste atención que es lo que hacemos, entonces derivamos de una vez, bueno entonces como nos queda la derivada, recuerden que esta es una función trigonométrica, entonces vamos a utilizar esta tabla, bueno entonces dice así, la derivada con respecto a x, te vamos a derivar y es cierto, entonces la derivada de y con respecto a x sería de y sobre de x, entonces nos queda así, de y sobre de x, y esto es igual, ahora la derivada de seno, observamos aquí la tabla, la derivada de seno es coseno, entonces nos queda coseno de u, recuerden que u es este ángulo, x, y, entonces copiamos x, y, por la derivada de x, y, y la derivada de x, y observamos que es la derivada del producto, y entonces nos toca utilizar esta otra tabla, donde aparece la derivada del producto, entonces observamos la propiedad 5, entonces la derivada de un producto, de u por v, dejamos quieto u y derivamos v, más, ahora dejamos quieto u y derivamos a du, y eso es lo que vamos a hacer aquí, bueno entonces la derivada, acá dejamos quieto x, entonces x por la derivada de y, y la derivada de y sería de y sobre de x, más, ahora dejo quieto y, y derivamos a x, y la derivada de x sería de x sobre de x, bueno entonces cerramos, bueno ahora, que sigue, vamos a simplificar, entonces ya sabemos que de x sobre de x, esto nos da 1, entonces lo vamos a dejar más simplificado, y ahorita utilizamos la propiedad distributiva, entonces seguimos escribiendo, de y sobre de x, es igual a coseno de x, y, y entre este signo de agrupación, nos va a quedar x por de y sobre de x, más y, observe como nos quedó, bueno ahora utilizando la propiedad distributiva, coseno de x, y multiplica a x por de y sobre de x, entonces vamos a hacer la flecha, luego multiplicamos a y, entonces coseno de x, y lo vamos a multiplicar por y, entonces utilizamos la propiedad distributiva, bueno entonces nos va a quedar de esta forma, seguimos escribiendo de y sobre de x, entonces de y sobre de x, es igual, y entonces multiplicando coseno de x, y por x, de y sobre de x, y organizando la x nos queda aquí de primeras, por coseno de x, y por de y sobre de x, más y coseno de x, y organizando nos queda y por coseno de x, y, bueno dése cuenta como está quedando, bueno ahora que hacemos, vamos a pasar hacia el lado izquierdo los que contengan de y sobre de x, entonces observamos que este lo tiene, entonces lo vamos a dejar ahí, de y sobre de x, esto, esta expresión contiene de y sobre de x, pasándola hacia el lado izquierdo nos cambia de signo que haría menos, x por coseno de x, y por de y sobre de x, y esto es igual, y copiamos esta expresión, porque está en el lado derecho, siempre ustedes lo bajamos, y por coseno de x, y, observe como estamos resolviéndolo, bueno ahora vamos a seguir aquí arriba, ustedes presten atención lo que vamos a hacer, bueno entonces trazamos en primer lugar una pequeña línea, cierto, para continuar, bueno entonces vamos a factorizar de y sobre de x, entonces acá nos quedaría 1 menos, 1 menos x, por coseno de x y, todo esto multiplicado por de y sobre de x, entonces factorizamos de y sobre de x, y me va quedando de esta forma, y esto es igual a y por coseno de x y, de ese cuenta como es de fácil, bueno ahora como usted puede observar, ya podemos despejar de y sobre de x, y como nos quedó, nos quedó así de esta forma, de y sobre de x, es igual a y por coseno de x, y sobre 1 menos x por coseno de x, y, bueno como ustedes pueden darse cuenta, ya llegamos a la solución, cierto, entonces como nos quedó, nos quedó que la derivada implícita de esta expresión, es igual a esto que usted viene a ver acá, recuerden que es con el licenciado rodolfo rodríguez alférez, los invito a que se suscriban a este canal educativo, y dale me gusta a los videos, y nos vemos en la siguiente clase, chau chau. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Gidalgo, y nos gustan las matemáticas.